Muy bien, ¿alguien más de otra escuela? La Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho Culiacán, bienvenidos todos. Nos da mucho gusto recibirlos aquí. Yo soy Héctor Menecio Cuernosquera, soy presidente de la Comisión de Educación aquí en el Congreso Local. En realidad un punto o un tema muy importante que es el tema educativo precisamente y que hoy estamos trabajando fuertemente para poder aterrizar e instrumentar una reforma que se aprobó a finales del año 2012 allí en la Federación, que es la reforma educativa, porque yo la considero la madre de todas las reformas que se han aprobado hasta este momento en México. Sin embargo, nosotros estamos luchando porque realmente esta reforma educativa sea una realidad. ¿Cuándo va a ser una realidad la reforma educativa? Va a ser una realidad cuando mejoren las condiciones de trabajo de todos los centros educativos de los diferentes niveles educativos, malgada la redundancia. En el caso de la educación, tenemos el nivel básico. El nivel básico se considera preescolar, primaria y secundaria. El nivel medio superior es lo que conocemos nosotros como preparatoria, con la ley, es preparatoria técnica. Y en el caso de nivel superior se considera la licenciatura y lo que es el cogrado. Dígase especialidad, maestría o doctorado. De tal manera que nosotros estamos convencidos que si realmente queremos cambiar aquí en México, si realmente queremos que mejoren los ambientes, le tenemos que apuntar mucho al tema educativo. Siempre hemos dicho que la mejor vacuna contra la violencia es la educación. Siempre hemos comentado. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que aquí en México nuestro sistema educativo ha estado fallando. Ustedes se pueden preguntar o me pueden preguntar, ¿por qué dice usted que ha estado fallando el sistema educativo mexicano? Yo le voy a dar algunos indicadores muy importantes. Siempre, siempre que ustedes quieran conocer qué tan desarrollado está un país, un estado, un municipio, una colonia, su casa inclusive, es cuestión nada más de ver indicadores educativos. En torno a los indicadores educativos podemos ver qué tan desarrollado está un lugar. ¿Y cuáles son los indicadores educativos en este caso? Bueno, uno de ellos tiene que ver con el grado o el promedio de escolaridad que se tiene, por ejemplo, en un estado o en un país. Aquí en México nosotros tenemos un promedio de escolaridad que no llegamos a secundario. Son como 8.8 años el promedio de escolaridad de nosotros los mexicanos. De esta manera que nosotros competimos contra otros países y cuando se compite con los países que tienen un nivel superior o que son países desarrollados contra un país subdesarrollado, se lleva mucha desventaja. Entonces es por ello que nosotros tenemos que aplicarlos en el sistema educativo mexicano. Por ejemplo, decían, nosotros competimos contra otros países en el Tratado Libre de Comercio. ¿Qué países? Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es el promedio de escolaridad que tienen ellos? Arriba de 13 años tiene Estados Unidos y Canadá. Y nosotros no llegamos a secundarios, no llegamos a 9 años. Allá en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, la cobertura en el nivel superior es arriba del 80%. Aquí en México estamos alrededor del 35% a lo que no llegamos. ¿Qué significa cobertura en el nivel superior? Significa, por ejemplo, que aquí en México hay 10 millones de jóvenes aproximadamente que tienen entre 19 y 23 años que debieron estar estudiando una carrera profesional, pero únicamente lo están haciendo un poco más de 3 millones. El resto ya se quedaron en el camino. Entonces, la cobertura es alrededor del 33, 34, 35%, muy bajo. Tenemos que aplicarlos más. Muchos jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar una carrera profesional. Y precisamente esa es la recomendación que les doy a jóvenes como ustedes cuando vienen aquí al Congreso. No es aprovechen esta gran oportunidad. Es una oportunidad que les están dando a ustedes mismos y que les están dando a sus padres de familia. De tal manera que esto no hay que desaprovechar. ¿Cuántos jóvenes ya perdieron esta oportunidad? Y en ese pendor nosotros podemos decir que queremos mejorar más. El problema es que mucho joven no estudia por problemas económicos. El problema es que mucho joven no estudia porque no tiene una oportunidad, un espacio, una carrera profesional. Por ejemplo, la UNAM, en este ciclo escolar, rechazó más de 80 mil estudiantes que querían ingresar a una carrera profesional. El Politécnico rechazó más de 60 mil estudiantes que querían ingresar a esa escuela. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, rechazó alrededor de 60 mil gentes. De tal manera que nos estamos encontrando que los jóvenes sí quieren estudiar, pero que el sistema educativo mexicano no les está dando la oportunidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar la cobertura. Es decir, que haya más espacios que se generen más.